Una pequeña manada de hipopótamos llegó a Colombia a finales de los años 80 por encargo de Pablo Escobar. Tras la muerte del capo del narcotráfico en un operativo policial en 1993, estos mamíferos quedaron a su suerte y han ido poblando la región del Magdalena Medio, reproduciéndose sin control. El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, busca trasladar a 70 de los aproximadamente 150 individuos de esta especie declarada invasora por el gobierno hace un año a santuarios de fauna en India y México. La información que me han dado hasta el momento es que los animales, repito, viajarían en transporte aéreo. Se necesitan para esto unos guacales muy, muy, muy robustos, especiales. Entonces, los guacales estarían construyendo aquí mismo, en Antioquia. Para concretar sus planes, el funcionario confía en obtener la luz verde del gobierno nacional. Las informaciones y los documentos y los preparativos están dados para que se entreguen esos permisos. Prácticamente en este momento diríamos que eso es lo que falta para continuar dando los pasos y lograr hacer la traslocación de estos hipopótamos. Gaviria explicó que la creciente población de hipopótamos es una situación compleja para los habitantes del Magdalena Medio, quienes se han visto amenazados por estos animales de entre 2 y 3 toneladas. La Autoridad Ambiental de la zona registró dos agresiones contra pobladores en 2021. La Autoridad Ambiental de la zona registró dos agresiones contra pobladores en 2021.